Les damos un saludo a todos nuestros televidentes y les damos la bienvenida a este espacio de Tech Home Break para conocer más sobre avances tecnológicos. Según unas fotos que fueron filtradas por la Internet, la compañía Sony prepara el lanzamiento de su nueva consola PlayStation 3 4000 o Super Slim. ¡Conozcámosla! Fotos de la nueva consola de Sony han aparecido en línea y lleva el nombre de PlayStation 3 4000. El principal cambio en esta nueva versión de la consola, además de un factor de forma incluso más delgado que el modelo actual, es una bandeja de disco superior, en lugar de un regulador automático en la parte frontal. La presentación de Sony también establece que habrá dos diferentes modelos de la PlayStation 3 Super Slim, una con unidades de disco de 250 gigas y la otra con 500 gigas. Lo más probable es que Sony anuncie la PlayStation 4000 en la feria europea más importante electrónica, la Games Comp, en agosto. Entrándonos en el tema de los avances, la compañía Nokia presentó su nuevo smartphone, el PureView 808, con el que espera marcar la diferencia en el mercado con su alucinante cámara de 41 megapíxeles. La compañía Nokia busca recuperar el terreno perdido en el sector de los equipos móviles, con su nuevo modelo, el PureView 808, el cual tendrá la mejor cámara del mundo hasta el momento en un smartphone, nada más y nada menos que 41 megapíxeles. Es ideal para los profesionales de la fotografía y también tiene alta definición para la grabación de video, combinando sensores de superior precisión con óptica de Card 6 de última generación. El terminal tiene la capacidad en su resolución estándar de 2, 3, 5 y 8 megapíxeles, de hacer zoom sin perder la claridad de la imagen y capturar hasta 7 veces más información en cada píxel que cualquier otra cámara añadida a un móvil. El equipo en alta resolución puede capturar imágenes máximo de 38 megapíxeles, aplicarle zoom, cortarla, enmarcarla y cambiarle su tamaño, apareciendo detalles hasta ahora inadvertidos en la fotografía. Por medio de un comunicado de prensa, la compañía Nikon presentó su nuevo lanzamiento en el campo de la óptica, que en este caso son los binoculares Nikon T11 Aculon, adecuados para cualquier situación. Nikon Vision, una de las compañías que hace parte de la corporación Nikon, recientemente ha presentado oficialmente sus binoculares compactos con zoom llamados Nikon T11 Aculon, dispositivo que básicamente llega como el sucesor del aclamado modelo Zoom Eagle View, que fue lanzado en 2004. De acuerdo con el comunicado de prensa, el Nikon T11 Aculon ofrece un rendimiento óptico aún mejor, incluyendo varias capas de revestimiento en todos sus prismas y las lentes que garantizan imágenes más claras y brillantes. Con cuerpo elegante y liviano es adecuado para su agarre con una mano y además fácil de usar en una variedad de situaciones. El Nikon T11 Aculon estará disponible en tres colores, negro, plata y rojo, y pesa 305 gramos. Todavía no hay información sobre precios o fechas de disponibilidad. El pasado 20 de julio la compañía Google dejó ver en su página principal un homenaje a Colombia con su grito de independencia, donde mostró el doodle del libertador Simón Bolívar. Google, el principal buscador mundial por internet, rindió un homenaje a Colombia en sus 202 años de independencia, con un doodle que representa al libertador Simón Bolívar, en tonos amarillos, azules y rojos, los colores de la bandera del país andino. El responsable del doodle que sustituye a la habitual gráfica del buscador es el pintor Armando Villegas, nació en Perú pero radicado en Colombia desde hace más de medio siglo, y a quien se reconoce como un exponente del realismo fantástico. En el gráfico rectangular, Bolívar se asoma solemne en un marco ubicado en el extremo izquierdo, acompañado por las letras de Google y reproducciones de animales. Hasta aquí Techon Break, pero invitamos a todos a seguir conectados con el canal UNE y esta sección para conocer más sobre avances tecnológicos.